El gesto de tu cara te delata y la furia que se anida en tu interior un malestar inunda tus sentidos estar con él fue tu única ilusión a veces en la vida se pasa mal deseos y sentimientos sin controlar tu lugar lo intentaría olvidar el tiempo calmará el dolor ese dolor niña, dulce niña niña, abre los ojos sin temor piensa, solo piensa piensa que eres joven para dar tu amor piensa en ti vale mucho piensa en ti piensa en ti Están los fríos que corren por tu cuerpo cuando de lejos tú lo ves venir un manantial de angustia seas eterno vives por él y él no se fija en ti a veces en la vida se pasa mal deseos y sentimientos sin controlar tu lugar lo intentaría olvidar el tiempo calmará el dolor niña, dulce niña niña, dulce niña niña, abre los ojos sin temor piensa, solo piensa piensa, 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 piensa, piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti, padre mucho Piensa en ti, piensa en ti Piensa en ti Piensa en ti